El Pleno del Senado de la República aprobó las convocatorias para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. En ambos casos, las convocatorias obtendrán la publicidad requerida y luego de un proceso de selección será el Pleno el que elegirá los ciudadanos propuestos. Para conocer la convocatoria, por favor diríjase al sitio electrónico www.senado.gov.mx. Ahí podrás saber los requisitos, tiempos y demás características para ser considerado. Además, la Cámara turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución, presentada por diversos ciudadanos, a fin de regular la segunda vuelta electoral y la revocación de mandato. Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.